Las 10 líneas van a estar operables, nosotros garantizamos el servicio, esto con el fin de seguir consolidando nuestra economía en la empresa y también para ser un aliado el día del peatón con la población en general, en el tema de salud, de viajes que tienen que realizar a otra ciudad, también el aspecto deportivo, no olvidemos que hay un encuentro deportivo en La Paz, esos aspectos se hacen de que la empresa trabajemos de manera regular en el horario de 7 o 9 de la noche y también tomando en cuenta que nuestro servicio es un servicio amigable con la madre tierra, con el medio ambiente, pueden subir con sus mascotas, pero eso sí cumpliendo el reglamento, no puede un pitbull, por ejemplo, en una cabina estar sin su bozal, tiene que tener su bozal, tiene que estar en caniles para que no haya problemas, de todos modos como empresa también les vamos a facilitar ese aspecto. Invito a toda la población a que puedan hacer uso de nuestras 10 líneas para trasladarse de un punto a otro punto, van a ser tratados siempre como es por la cultura del teleférico que caracteriza a nuestra empresa. Invito también al parque de las culturas en la madre tierra para que puedan aproximarse, a las personas que adquieran su tarjeta y si registren van a ser acreedores a un sorteo de una motocicleta cero kilómetros.